Ah, 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 ah ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Eh... Hola, soy Herb y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft pero consiguiendo voces imposibles. Con el paso del tiempo, Mojang cada vez va añadiendo más y más contenido al juego en forma de actualizaciones y con estas actualizaciones se añaden un montón de contenido al juego pero también te pueden llegar a quitar contenido del juego debido a que es un bug y luego lo arreglan o no tenían pensado añadirlo en las versiones oficiales y luego lo quitan por lo que en el día de hoy te mostraré algunos de estos aspectos que ya no se pueden conseguir para tu mundo de supervivencia y además en versiones oficiales, no en snapshots, allá vamos el primero en mi opinión es el caso más conocido, además que luego se volvió a añadir pero para el creativo este serían los antiguos slabs de madera, estos slabs poseen el aspecto de los slabs de madera pero con la diferencia que poseen las propiedades de los slabs de piedra esto quiere decir que si se pican con un pico se pueden quemar y además si lo intentas romper con tu mano se tardará mucho y no soltará nada ya que es de piedra estos slabs especiales se pueden conseguir desde la 1.0 hasta la 1.2 debido a que en la 1.3 añadieron más tipos de madera y el slab de madera normal fue cambiado al que conocemos hoy en día pero los slabs que hagas antes de esta versión los vas a mantener con la diferencia de que en algunas versiones más adelante van a aparecer sin textura en su forma de ítem pero podrás usarlos perfectamente igual además que a partir de la 1.3 le devuelven su textura y se le cambia el nombre a slabs de madera petrificada y lo podrás conseguir en el creativo cosa que no se podía antes el segundo aspecto sería conseguir agua en el nether si escuchaste bien agua en el nether este proceso requiere subir y luego bajar de versiones así que te recomiendo no generar un error nuevo en la nueva versión tampoco te recomiendo tener algún ítem de la nueva versión en tu inventario y por seguridad crea una copia de tu mundo antes de hacerlo es mejor prevenir que lamentar para conseguirlo tienes que tener un mundo en la versión 1.2.5 o menor aunque te recomiendo el primero ir a un lugar con hielo y además con un pico de toque de sea y actualizar tu mundo a la 1.3.1 y conseguir el hielo luego te devuelves a la 1.2.5 la versión que tenías y te vas al nether ahora simplemente sería poner el hielo donde quieres que haya agua y romperlo y con esto se generaría agua te recomiendo conseguir la mayor cantidad de hielo que puedas y evitar cambiar entre la 1.3.1 y la 1.2.5 muchas veces ya que se puede romper tu mundo la razón por la que tienes que conseguir el hielo en la 1.3.1 es debido a que en las versiones anteriores como el juego aún no podía derretir el agua o el hielo en el nether no se puede conseguir el bloque por esta misma razón si vas a una versión más nueva y conseguiste el hielo y te cambias a nada anterior como el mismo juego no puede derretir el agua se quedará en el nether y además las nuevas versiones aún lo vas a mantener el tercero es simple que te puede servir para construcciones o para que tu mundo se vea genial como decidas y es conseguir que los bloques de arena grava o otro de gravedad se mantengan flotando un proceso simple se trata de que en un bloque de tierra o césped poner una flor de dos bloques y después encima de la flor el bloque de arena o grava lo siguiente simplemente sería romper la flor y ya con esto el bloque se queda flotando esto se puede hacer desde la 1.7.2 hasta la 1.12 debido a que con la 1.13 pone flattening arriba en este bug este es sencillo pero puedes usarlo junto al agua del nether del primer puesto para simular una zona húmeda en el nether se trata de tener esponjas mojadas en el nether como ya sabrán intentas poner una esponja mojada en el nether instantáneamente se va a secar pero antes de la 1.15 no era así por lo que sin estas versiones pones un bloque de esponja mojada en el nether no se va a secar además que si utilizas la 1.15 aún se va a mantener el bloque mojado el siguiente te puede servir para dar una decoración más imponente en caso que estés en un castillo o algo medieval debido a que se trata de equiparle a un armor stand un escudo a lo que no entienda lo extraño de esto los armor stand por lo menos en la versión de Java desconozco si en ver lo que se puede hacer solo se le puede poner la armadura pero con un dispenser estos consiguieron la capacidad de equiparle a un armor stand los sistemas que le pongas si le ponemos un escudo el armor stand se lo pondrá en su mano lograndole equipar algo más que solo una armadura esto se puede realizar desde la 1.10 hasta la 1.13 para finalizar me gustaría enseñar los aspectos más que ya no se pueden realizar que están relacionados con los banners y ambos se pueden hacer desde la 1.14 el primero sería el blog .minecraft .e-layer estos son los banners de los e-layers pero con la diferencia que poseen este nombre extraño se consiguen específicamente de los banners encontrados en los e-layer o si mata a un capitán se soltará el banner con el nombre normal por lo que solo se puede conseguir de los que están puestos ahí estos banners solo se pueden conseguir en la 1.14 ya a partir de las siguientes versiones ya tendrán el nombre normal y el segundo aspecto es un banner con más de 6 patrones como deberás saber los banners normalmente solo se pueden poner 6 patrones pero si en un telar pones un banner vacío y selecciones el patrón que quieres y luego intercambias el banner vacío con un banner lleno aún se mantendrá el patrón y podrás conseguir el ítem haciendo que puedas conseguir el banner con 7 o más patrones dándote una libertad para crear un banner espectacular que con el límite de 6 patrones no podría realizar esto curiosamente fue quitado hace poco ya que se podía hacer hasta la 1.19 que lograron arreglar el bug pero bueno eso sería todo espero que te haya gustado el video en caso de ser así dale a like y si te gustaría ver más de mis videos te recomiendo suscribirte nos vemos bye